Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El líder es enfrente del equipo de Juventus en contra de Barcelona. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que Barcelona vencerá a Juventus. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas. Y también comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas. Entonces, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traímos en directo todos los partidos correspondientes a la Champions League. Y el día de hoy amigos, el equipo de Juventus de Cristiano Ronaldo recibe al equipo de Barcelona. Y antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos. Perdió este gran partido. Y bueno amigos, llegó el momento. Que la mayoría de los aficionados de fútbol estaban esperando. Ver de nuevo un enfrentamiento entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Amigos, esto tendrá que esperar. Pues al astro portugués volvió a dar positivo a la prueba del virus. Así es amigos, con esta dura baja, la Juventus recibe este miércoles 28 de octubre. En el Juventus Stadium al equipo de Barcelona. En partido correspondiente a la jornada número 2 de la Champions. Y bueno amigos, el choque entre la Juve y Barcelona no solo es el partido más atractivo del grupo G. Sino de la segunda fecha de la Champions. Los blaugranas llegan a este partido después de una dura derrota. 3 a 1 en el Clásico Español frente al Real Madrid. Por lo que buscarán pasar ese mal trago con una contundente victoria en Turín. Aunque tendrán dos bajas bastante sensibles. Gerard Piqué por una roja en el duelo pasado. Y a Philippe Coutinho por lesión. Por su parte el equipo de Andrea Pirlo. El equipo de Juventus llegue a este duelo. Después de empatar 1 a 1 en la Serie A ante el Gelas Verona. Resultado que no ayudó a impulsarlos en la tabla. El cuadro de Turín confirmó la baja de Cristiano Ronaldo. Y apostará a que al igual que en la primera jornada de la Champions. Sea Álvaro Morata. Quien se encargue de comandar la ofensiva. Y bueno amigos. Con los ingredientes puestos. El partido entre Juventus y Barcelona. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. Y también por Sky Sports. A partir de las 2 pm hora de México. A las 3 Colombia. Y a las 5 pm hora de Argentina. O bien si no cuentas con estos servicios. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like. Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.